La venganza de Yaria Tavares no va a ser nada. Yo conozco todos los pasos de ella. Sabemos trucos todos, todos los trucos de ella conozco yo. ¿Qué va a hacer ella? Coger, entro a la casa, haciendo vuelta a la casa, haciendo vuelta a la casa, y al cuarto, y coger la llave, y en el carro, cargarme la madre media hora de mí, japando dentro del carro, y no puedes decir nada, y está metido en un serio problema, y te dice, ah no, todos los teléfonos están hackeados, y no puedes decir amenazarme nada, y no puedes decir un comentario nada de mí. La venganza no va a ser nada. Así es costumbre de ella. Ella sabe, está metido en un profundo agua, y yo sé todo en profundo agua. y, mana, sacar celular, vigilar las páginas y jaspar los dientes, mana, por eso. No puedes llamar a los amigos especiales, no puedes llamar a Jesús Rivera, no puedes mandar a nadie, y está en un profundo agua, dentro de un profundo agua, está fuerte.